El América anunció al lateral como su primer refuerzo para el Apertura 2023. Si aún no te has suscrito a nuestro canal y no has activado las notificaciones, estás perdiendo información valiosa sobre el Club América. Suscríbete ahora para no perderte ningún contenido relevante relacionado con el equipo azul crema. Kevin Álvarez fue oficialmente anunciado como nuevo jugador del América. El exjugador del Pachuca se convierte en uno de los fichajes más importantes del América rumbo a la Apertura 2023. A través de las redes sociales, la directiva del América oficializó la llegada del lateral derecho de 24 años, formado en las divisiones inferiores del Pachuca, quien llega a Coapa luego de destacarse como pieza clave en el Pachuca, campeón de la Apertura 2022. Kevin Álvarez debutó en la primera división en agosto de 2019 en un partido del Pachuca contra el Puebla y a partir del torneo Garduno Anés 2020 se estableció como titular en el equipo hidalguense. Hasta el momento, ha disputado más de 130 partidos en la primera división y su desempeño en el Apertura 2022 le valió para formar parte de la selección mexicana que participó en la Copa del Mundo de 2022 en Catar. Las actuaciones de Kevin Álvarez con el Pachuca de Guillermo Almada convencieron a Gerardo Martino, ex entrenador de la selección mexicana, de llevar al lateral a la Copa del Mundo celebrada en Oriente Medio. El defensor fue titular contra Argentina y también tuvo minutos en el partido contra Arabia Saudita. En el clausura 2023, Kevin Álvarez disputó 16 partidos y contribuyó con 4 goles, 3 goles y 1 asistencia. Según Guillermo Almada, director técnico del Pachuca, el América desembolsó más de 10 millones de dólares para contar con los servicios de Kevin.